Irina Baeva reacciona así a las predicciones en contra de su romance. Luego de las declaraciones ofrecidas por diferentes videntes, en las que aseguraban que la relación entre la rusa y Gabriel Soto llegaría a su fin por una infidelidad del istrión con una mujer de su pasado, es la intérprete quien reacciona al respecto. En ese sentido explicó que solo cree en las energías positivas, ya que no le hace caso a ningún tipo de magia negra ni en nada relacionado con ello. Vale mencionar que según las predicciones de distintas astrólogas, también coinciden en señalar que Irina sufrirá por una infidelidad de Gabriel con un amor del pasado, pero ¿será que volverá con Geraldine Bazán? De acuerdo con las cartas, este triángulo amoroso seguirá dando de qué hablar. Por su parte, la intérprete de 27 años confesó cómo se siente al ser señalada como la tercera en discordia y causante de la separación entre los actores. Dejando de lado que seamos Irina y Gabriel si somos Juan y Juana, o sea, si la situación hubiera sido al revés de todos modos siempre Juana es la que quedaría mal, porque la mujer siempre es la que queda mal. Al parecer, este 2020, la actriz pretende dejar atrás todo el conflicto en el que se vio involucrada durante los últimos tiempos, e incluso no descarta el hecho de poder llevar una buena relación con Geraldine Bazán. Ojalá, yo la verdad es que lo único que te puedo decir es que le deseo toda la felicidad del mundo, la respeto mucho, respeto mucho su lugar en la vida de Gabriel y así siempre será. Yo la verdad es que lo único que quiero es llevar la fiesta en paz. Asimismo, manifestó que todo este asunto le ha dejado un gran aprendizaje. En cuanto a la relación que lleva con las hijas de su pareja, prefirió mantenerse al margen y no comentar nada al respecto. Todo está bien, es lo único que yo les puedo decir, les agradezco mucho su interés. Recordemos que tras la polémica generada luego de que la ex esposa del actor afirmara que las hijas que procrearon durante su matrimonio lloraban con la presencia de la rusa, salió a la luz un nuevo escándalo. Y es que al parecer, las menores pasarían año nuevo con su padre y su pareja. Sin embargo, al contrario de Geraldine, Soto no publicó ninguna fotografía celebrando las fiestas, ¿por qué será? Finalmente, la oriunda del país ruso habló sobre las fotografías que realizó para una conocida revista en las que aparece vestida de novia, generando fuertes rumores de una posible boda con el mexicano. Fue una experiencia padre, fue una experiencia interesante, creo que siempre es muy bonito probarte el vestido y el arreglito y los ramos y todo ese tipo de cosas. ¿Ya estás suscrito al canal? Activa la campanita para que te lleguen primero que a nadie nuestros nuevos videos. Trabajamos para ti con amor, el equipo de me gusta pues.